Hombre, tú tendrías dinero para llevarlas a un hotel o algo, ¿no? ¿Dónde creas tú que siempre... ¿Tú siempre? No, no, siempre, no, que cojones, sí, alguna vez que otra he tenido en el coche. Pocas, pero alguna vez que otra, como cualquiera, ¿tú no? Sí, es lo que te digo, pero bueno, yo por qué no tenía para ir a otro sitio. ¿No? No, yo porque podía ir sin que me siguieran, macho. Es asunto. A mí es verdad. Yo zumo en un coche y no pasa nada, este zumo en un coche es una exclusiva, tío. No se ha jodido. Eso es lo que vosotras consideráis, hablar de sexo. ¡Ay, qué chulita! Pues no, ¿sabes? También hablamos de la primera vez. Bueno, mi primera vez fue con una amiga de mi madre. Yo tenía 13 años y 8 meses y ella tenía 45. Estaba viendo ta. Un recuerdo al calor que sentí en mi cabeza al ponerla entre sus pechos. Por un momento no vi nada. Por favor. Me quedé sordo. ¡Basta ya! Es suficiente, gracias. De verdad. ¿En serio hablasteis de la primera vez? No, en realidad no hablamos de la primera vez. No, sí que hablamos. No. Perdóname, perdóname, compañero, pero sí que hablamos de la primera vez. No, no hablamos de la primera vez y ya está. Vamos con otro vídeo, que también tenemos bastante material. No, 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 no vamos con otro vídeo. No, porque es un documento importante. Vale, porque hablar de sexo es importante para los monologuistas y hay un documento ahí en el que hablamos de la primera vez. En fin, yo creo que es importante, pues... Pero es que no, no hay por qué hablar de la primera vez porque seamos monologuistas. ¿Pero qué más da? Si hablasteis de la primera vez, lo vemos y punto. Claro, es que, bueno, es que Ángel, pero no pasa nada. Ángel quedó un poco mal, pero no pasa nada. No es verdad. Si lo es. No es verdad. ¿Por qué? Por nada. Es que no hace falta hablar de la primera vez. ¿Tu primera vez fue en un coche? No, no, no. En un coche no. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Todo esto es importante para el monologuista. La primera vez fue... Una mierda como la de todos. Una mierda como la de todos, la verdad. ¿Te he preguntado dónde? Pero fue en un sitio muy normalito. Fue en... En un hotel. ¿A qué edad? Pues eso puede ser. Si aquí no nos queda nadie. Yo tarde. Tarde desde que eran las 12 o las 1. Tarde desde que... Hombre, hasta que consiguió convencerla. Yo lo digo, pero lo decimos los tres. Venga. Vale, va, me parece bien. Empiezas tú. Yo... 21. Joder. Tarde, coño, os he dicho tarde. Pues tarde, 21, tío. ¿21? ¿Tú? Yo una mierda lo voy a decir. Dilo. Dilo. Si tú lo decís yo, no digo nada, tampoco. No digo nada. A ver, voy a quedar como sin pollas aquí. Como yo tarde. No. Dilo, venga. Yo a los 13. Pero bueno. Venga, hombre. ¿A los 13? Calla, hombre. Ni de coña. A los 13 no te dejan entrar en un hotel. Me la pagó un amiguete. Pero... Estamos hablando de la habitación siempre, ¿no? Sí, claro. Es que ya me había mejorado. Yo que sé, colega. No sé. Estamos abriendo nuestro corazón. ¿A qué edad? No lo has hecho todavía. En fin, 18. Lo no... 18. 21, Ángel. Tío, eres patético, macho. ¿Pero qué patético? Claro. A lo mejor estaba esperando el momento. Por lo menos ya la tendría grande. Pero bueno. Ya está. Es la hora de darle hostias a Ángel Martín. Venga. Con 21 años. Sí, con 21 años. La culpa es de su padre. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver mi padre en esto? Sí. Porque debía haberle llevado un lupanal cuando vio que su hijo le había salido lentito. ¿Pero qué lentito? Pero... No hace falta que hagas aportaciones a todos los comentarios. Yo haré las aportaciones. ¡Que me salgan de las pelotas! Pero bueno. Esto no tiene ningún sentido. Mírala, 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 mírala. Se está poniendo cachondísima. Pero bueno, basta ya, por Dios. Ya se ha acabado. Esto es espectacular. De verdad, o sea, va. Bueno, aparte de poner en ridículo a Ángel, también descubrimos en ese coche que hay mucha gente que quiere ser, en realidad, como Kiko. ¿En qué sentido? Pues ni él mismo lo sabe muy bien. Sabe que la gente quiere ser como él, pero no sabe por qué. No. A mí me quiere la gente porque nunca me he hablado de nadie. ¿Y te habrán puesto dinero encima de la mesa? Me han puesto un cheque en blanco. ¿Un cheque en blanco? Un cheque en blanco. Pide lo que quieras. Hostia, que me hubiese vendido, tío. Y le he dicho... Mi familia y mi gente valen mucho más que todos los ceros que tú pongas ahí. Aunque me estuviera muriendo de hambre, tío, no vendería nunca un amigo. ¡Jamás! Cuando coges una revista y ves a tu sex hablando de ti... Pues digo, joder, menudas falsas. Pero ¿sabes lo que me hace gracia? Que hay distintos puntos de vista de los que me ve la gente, ¿no? Por ejemplo, chavales jóvenes, mis colegas. Eres un puto amo. Cada día te veo con un amigo. Cada día te veo con un amigo. Ole mi Kiko, ole mi Kiko. Claro, típica madre de mi amigo. Esta no es pa'l Kiko. Esta, Kiko, de verdad, que no es carmienta. Luego te vas a una discoteca. Te encuentras a un colgado con la gorra pa' arriba, con el pendiente. Amas pa' que no eres el mejor tronco. Quiero ser como tú. Y yo me paro a pensar y digo, ¿quieres ser como yo? A ver, ¿qué querrás ser? ¿A qué te refieres cuando quieres ser como yo? Pues tronco... Quiero ser como tú. Mejor que también a ti que... Nunca voy a salir hablando de nadie. Que a tu sex. No, no, claro. Mis sex tienen un mal gusto que te caga y yo tengo un gusto que te muere. ¿Qué os parece si damos por terminada la sección? Me parece una idea. Me parece una gran idea. Es una gran idea. Es una gran idea. Sí, además, al fin y al cabo ya hemos dejado claro que Kiko está más que dispuesto a hacer alguna que otra broma sobre su primera vez. Si era eso lo que queríamos. Que está abierto a ser cómico. Que está dispuesto a hacer bromas sobre lo que haga falta. Sí, sí. Sí, y ya en la siguiente sesión de Desmondando a Baguerri, nos aseguro que se os hará la boca agua. Sí, sí, sí. Me alegra ver que estáis progresando, chicos. Pues, si os parece a todos, nos vemos mañana a la misma hora. Sí, 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 a lo que sea, vale. Sí, sí, sí. Mañana a la mañana con más cosas. Y mañana en Desmontando a Baguerri, ven a cenar con Kiko. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos con la cenita, a ver. Vamos a empezar. A ver ese menú. O sea, guisantes precocinados y un filete a la plancha. Me parece muy convencido. La plancha, tío. No me dijiste que ibas a prepararme un teatro elaborado. Ya, tío, pero mira, vengo cansado y mira, si no te apetece comer esto, pues mira, mete al McDonald's y te comes lo que quieras. Hola, eso por hablar.